Yo pienso y pienso. Y él nunca estaría con una chiquita como ella. Él no, pero es obvio que a ella le gusta. Pero entonces le contamos a Ámbar que Mateo tiene un mar con Luna o no le contamos. No, hombre, Germín. Primero hay que estar seguras. Pero si no hay nadie, ¿eh? No importa, tenemos que ser cuidadosas. ¿Ya viste lo que pasó la otra vez con los patines de Luna? Se enteró todo el mundo por tu culpa. No fue mi culpa. Pero entonces le contamos a Ámbar o no le contamos. ¿Qué onda? ¿Qué cuentan? No contamos nada. ¿Qué son esas caras? ¿Les pasa algo? No. ¿Sí o no? ¿Se pueden poner de acuerdo? Bueno, sí. Creemos que Jam es Felicity. ¿La comprobarán? No, ella no lo reconoció. Pero encontramos una frase de Felicity en su cuaderno. O sea, nada. Chicas, necesito resultados. ¿Resultados? ¿Qué quiere decir eso, Delfi? Que no tenemos suficientes pruebas. Necesitamos estar bien seguras. ¿Ves? Hicimos bien en no decir lo de Luna y Mateo. Tenemos que estar bien seguras. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Todavía sigues buscando tus apuntes? Sí, no los encuentro. No sé dónde los dejé. ¿De qué materia? Química. Yo tengo la solución. Te presto los míos. Son del año pasado. Sé bueno en química. Buena realidad en todo. Sí, y muy modesto. Tranquila, te van a servir. Bueno, gracias. Cuidado. Tomar licuado mientras estudias provoca distracciones, caída de agua y bye bye pendrive. No te preocupes. La voy a cuidar. Imprimo todo y te regreso tu UCB. ¿Necesitas algo más? Sí. Que el día dure más de 24 horas para poder estudiar todo. Pero creo que en eso no me puedes ayudar. Todavía no controlo el tiempo y el espacio. Ya me debes varias, ¿no? Te rescaté en la pileta, ahora con el colegio. Ay, mira, Mateo, si vas a estar así, toma. No te quiero deber nada. Toma. ¿Por qué? ¿Tenés miedo de verme algo? No, no tengo miedo. Solo que no quiero tener ninguna deuda contigo. Era un chiste. Toma. ¿Seguro? Así es. No quiero que te vaya mal por mi culpa. Toma. Gracias. Igual mi propuesta de ser tu entrenador sigue en pie. Ay. Yo no perdería esa oportunidad. ¿Sabes qué? No, no, no. Ya con esto me ayudaste mucho, ¿eh? Bye. Bye. ¡Qué sorpresa! Sí, 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 veámonos ahora. No, no, acá no hay mucha gente. Mejor en otro lugar, así estamos solos. Sí, genial. Genial, increíble. No puede ser. Seguro que hablaba conmigo. Es ahora o nunca. Hay que seguirlo. Lunita, me contaron que te fue mal en el examen. ¿Estás estudiando para el recuperatorio? Sí. Así como lo ves. Ah, estás llena de apuntes. Siento mucho que te haya ido mal en el examen. Igual te entiendo. El play que es un colegio muy exigente y vas a tener que estudiar muchísimo. No te quiero mentir. Pero igual no pierdas las esperanzas. Ámbar, esto no se trata de esperanza, sino de estudiar. Y yo sé que lo voy a pasar. Me encanta esa actitud que tenés siempre. La verdad es que me pondría muy triste dejar de verte en la pista. Sabés que si no pruebas, no vas a poder competir, ¿no? Señorita Ámbar, ¿necesita algo? Sí, te iba a pedir un té. Pero creo que en este momento Luna lo necesita más que yo. ¿Por qué, hija? ¿Estás bien? No, no está bien. Tienes la cara triste. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Cuéntanos. ¿Querés que les cuente yo? Cuéntanos.